Choferes sindicalizados protagonizaron desde el domingo un bloqueo en la zona sur de La Paz para bloquear la inauguración de la nueva ruta del bus municipal, donde causaron la destrucción de un bus Pumacatari, donde fueron afectados pasajeros que se encontraban al interior. Tras los sucedidos se vieron enfrentamientos entre choferes y vecinos de la zona de Achumani. Ante el conflicto, vecinos iniciaron una vigilia desde el domingo por la noche en la zona huallani para resguardar las instalaciones del Pumacatari. Y realmente ha habido un rumor de que los choferes quieren atacar el parqueo de los Pumas en la madrugada. La tensión volvió este lunes en la zona de Achumani. Muy temprano, los conductores del servicio de transporte tomaron la avenida principal, rechazando al ingreso del bus Pumacatari. La policía intervino con agentes químicos para dispersar el bloqueo. Seis personas detenidas y bueno, vamos a continuar el trabajo hasta consolidar lo que es el desbloqueo total de este sector. Choferes confirmaron el bloqueo de las mil esquinas, que está previsto para este martes, y esperan que la alcaldía pueda convocar a un diálogo para consensuar acuerdos.